hey qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta vez después de tanto tanto tiempo por fin he regresado y si estoy aquí y emocionado y pues pensando en ustedes cómo estarán que se habrá hecho de ustedes de bueno no es que tenga tantos suscriptores pero ya son 200 personitas y bueno ya en persona ver 200 personas ya es mucho y para mí es mucho y les agradezco y pues sólo vengo a darles un vídeo informativo de que voy a seguir haciendo vídeos por fin después de estos cuatro años y bueno nada más que espero su apoyo que me sigan apoyando que sigan viendo mis vídeos y pues será un gusto estar aquí de nuevo con ustedes sólo que han pasado muchas cosas y por eso les voy a dar contexto sobre sobre todo lo que ha pasado porque hubo un motivo por el que yo dejé de hacer vídeos y es que se me arruinó la pc mi pc gamer y pues así no pude seguir haciendo vídeos y pues hasta ahora que he pensado que voy a seguir haciendo mejor con con el teléfono pero pero van a ver vídeos siempre y bueno espero que les gusten que se diviertan conmigo y sobre lo que va a tratar sobre lo que van a tratar los vídeos es siempre va a haber vídeo blogs y bueno también gameplays porque especialmente de móvil legends ese va a ser mi nuevo fortnite porque bueno es el juego que yo juego en mi teléfono y y sólo que va a haber una diferencia porque no les voy a poder mostrar mi rostro y eso es una pena porque si es un poco complicado este no tengo bueno como les digo computadora y la manera de de seguir haciendo con webcam pero bueno si quieren que un día siga haciendo así apoyenme suscríbanse y denle en la ya este vídeo y a los próximos que vendrán porque van a venir más vídeos y tengo tengo varios problemas ahora pero pero primero dios se van ir solucionando por ejemplo bueno ya no estoy donde estaba antes que era en la ciudad ahora estoy en el campo como pueden observar estas bellas montañas no sé si escuchan los pajaritos al fondo pero es hermoso estar aquí es bonito y bueno yo me siento feliz de estar acá también espero transmitirles esa felicidad por medio de los vídeos porque seguro que estaré haciendo alguno que otro vídeo blogs pero en lo que más me quiero enfocar es en el gameplay de de móvil legends porque es lo que más me gusta y y escuché por ahí que dicen que uno hay que hacer lo que le gusta entonces pues eso es lo que a mí me gusta y y por eso me divierto porque ustedes saben que alguien como yo que tiene tan pocos suscriptores en comparación de otros canales este aún no no tengo monetización o algo así pero este aquí estamos y y pues a lo mejor más después si ustedes me siguen apoyando si enviando mis vídeos y pues etcétera etcétera pero así ya que estoy en el campo voy a aprovechar para enseñarles un poco acerca del campo bueno al menos para que puedan ver estos paisajes hermosos porque aquí si hay paisajes hermosos y bueno yo vivo cerca de un lugar que es turístico y en sillas de estas zonas es verde todo bueno especialmente en el invierno verdad porque este ya en el verano a veces no está tan verde pero siempre siguen viéndose hermosos paisajes y bueno tenemos el privilegio de de tener hasta una laguna por acá cerca y bueno pero solo comentarles ese dato vaya dato y pues eso es nada más decirles que voy a seguir haciendo vídeos y espero que me sigan apoyando que a pesar de que a pesar de que me falte mucho por aprender por mejorar como persona como bueno como youtuber también porque hay youtubers que son este increíbles y que hacen las cosas de una manera extraordinaria pues yo también quiero aprender de ellos y pues yo también quiero aprender de ellos y si me siguen apoyando pues un día este seremos youtubers de bueno de más tiempo completo pues y solo que sí también pues este ahora voy a subir más vídeos que antes como en teléfono es más fácil en en computadora pues tenía mucho trabajo tenía que editar bastante tiempo y me tomaba horas a veces me desvelaba mucho para para traerles contenido y pues ahora como solo lo haré en teléfono pues no voy a editar mucho por ahora pero si quieren que que el contenido mejore del canal sigan apoyándome pues en el futuro tal vez podamos comprar una pc gamer para traerles más gameplays de juegos diferentes y hacer vídeos este más entretenidos y diferentes porque yo soy un bueno un jugador un video gamer algo casual que me gusta bueno me gustan bastante videojuegos me gusta hasta los de mario y pues los de dark souls juegos difíciles porque uno se divierte superándose aprendiendo nuevas cosas y pues bueno es algo que me entretiene como gamer y sé que bueno la comunidad de dark souls tiene tiene es grande aquí en youtube y pues a lo mejor después podamos hacer vídeos aunque sea casuales de videojuegos y demás cosas pero aprovechando que pues tengo nada más teléfono seguro me voy a dedicar más a los videos blogs y también va a ser como les decía les mencionaba de gameplays y pues el objetivo va a ser seguir mejorando cada cada vez más tal vez por ahorita la calidad de los videos no sea la mejor y falta mucho por mejorar en la calidad de la calidad del video pero este más adelante si ustedes me apoyan y bueno pues eso mencionarles y que espero a ustedes todo les vaya genial que le estén pasando bien es un gusto volver es un gusto estar aquí después de cuatro años yo por un momento sentí que me había retirado ya porque como sin monetización es difícil y para comprar una pc gamer bueno son caras muchos datos me cuesta un poco y entonces pero vamos a seguir adelante si ustedes me apoyan pues van a decidir el futuro del canal porque este voy a seguir subiendo contenido más bueno, más especial y así para ustedes porque el objetivo es entretenerlos y que la pasen bien que aprendan nuevas cosas que se diviertan conmigo porque yo pienso que eso es lo más importante que se diviertan que disfruten el tiempo porque eso es genial bueno, imagino que hasta para la salud es importante uno divertirse entretenerse porque se relaja más uno de persona de humanidad bueno, pero en fin, tantas cosas por hablar con ustedes y pues espero que me sigan apoyando que a pesar de que soy un youtuber pequeño pues sigan dando like ahí a mis videos y pues que sigamos adelante y un día primero Dios creemos una comunidad hermosa no sé qué tanto tiempo puede llevar porque es difícil para yo para llegar a los 200 suscriptores tuve que hacer bastantes videos pero hay gente que le es más fácil y pues eso es genial pero a mí me cuesta un poco así que espero su apoyo así que muchas gracias gracias